y es la forma en la que vamos a crecer. Y bueno, ya simplemente para acabar, esa alianza de Repsol Honda que al final nos da también una idea de esos 25 años que ha tenido ambas marcas de relación que le permiten dominar el mundo de la competición y que nos va a impulsar también a nosotros en el negocio de la moto. Entonces, bueno, esto sería la primera parte. La primera parte ha sido breve en el sentido de que hemos hablado un poco de toda la compañía, de la marca, distintos negocios, hablamos de los negocios comerciales, de la cadena de valor, hemos hablado un poco del negocio de lubricantes, dónde estamos, dónde estábamos antes y dónde queremos estar y hemos hablado también un poco a nivel de nuestro equipo, del equipo América, que es el equipo que a mí me compete, en el cual vamos realizando diferentes actividades para poder impulsar cada uno de los países. Por supuesto, decir que si alguien tiene cualquier duda o cualquier sugerencia que abiertamente levante la mano y hable. Entonces, bueno, ahora ya nos vamos a ir metiendo un poco más en el producto. Vamos a empezar hablando de la nueva imagen, luego vamos a hablar del catálogo de productos que tenemos y acabaríamos con la parte del programa de embajadores. Entonces, bueno, pues vamos, Einer, si te parece, puedes poner la segunda presentación. Esa. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado? ¿De la compañía? ¿De la marca? ¿De alguno de los negocios? ¿O alguna inquietud? No sé si alguien quiere preguntar, por favor, que abiertamente hable. Y si no, pues continúo. Bueno, pues entonces, hablamos de esa gama de productos, hablamos de que Repsol tiene una amplia variedad con diferentes gamas y hoy vamos a hablar de la moto. Entonces, antes de hablar exactamente del producto, me gustaría compartir el lanzamiento de la nueva imagen que se ha dado. Anteriormente, bueno, aquí no tenemos envases, obviamente, antiguos, pero era parecido porque se ha mantenido el naranja, que el naranja, obviamente, es la insignia de la marca Repsol Moto. Pero bueno, hay una serie de cambios que vamos a comentar. Entonces, ¿puedes poner el vídeo, por favor? El número 2. No, el 3 es el 3. Es ese. Vale. Bueno, antes de empezar, bueno, esta es la nueva imagen que tenemos a nivel de producto de moto. Sí que me gustaría, no sé, vosotros habéis empezado recientemente a recibir este nuevo producto, esta nueva imagen, esta nueva etiqueta. No sé, Marta, te pregunto a ti, ¿qué te parece la nueva imagen? O sea, por ejemplo, vosotros que trabajáis además con distintas marcas, ¿qué percepción te da el producto, el envase, la etiqueta, la información que muestra la etiqueta? No sé si nos puedes dar tu opinión. Bueno, como te decía hoy, me gusta porque es llamativo, tiene colores bastante llamativos. No sabía a qué se debían las líneas y me gusta saberlo ahora. Bueno, pues ahora lo vamos a comentar. El flujo, hablas del flujo de producto. Sí, sí, algo que sí, bueno, siempre he tenido la duda, ¿de cuántos kilómetros rinde cada aceite? ¿Sería bueno como que ponerlo en etiqueta? Porque así el cliente tiene esa visualización. ¿Sabes qué pasa? Es una buena pregunta, que además es muy habitual, pero claro, no se puede poner cuántos kilómetros rinde un producto en la etiqueta porque depende de muchísimas cosas. Entonces, al final, este producto, ten en cuenta que se vende en 90 países del mundo. Nicaragua es muy diferente a Noruega. Te pongo el ejemplo, o a España, o a Francia, o a Perú. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de las condiciones de cada país, dependiendo de cómo cada uno utilice su vehículo, su moto, el estado de las carreteras, entonces es muy diferente. Entonces, al final, en cuanto a kilometrajes, siempre la respuesta va a ser lo que el fabricante del vehículo diga. Después, obviamente, bueno, pues te van a poder decir que te pueda rendir aproximadamente un número de kilómetros u otro, pero nosotros no podemos poner eso por esa razón, porque al final hay muchas variantes. Ok, tal vez instruirnos un poco a nosotros como vendedores, más o menos, cuánto sería. Porque en otras marcas sí nos dan como que un estimado, pero en Repsol no lo tengo claro. Y también sería importante que nos explicaran lo del clima, ¿verdad? Porque en el mercado nicaragüense no se maneja mucho de esto que es el W, ¿no? No lo manejamos muy bien. Lo que nosotros medio sabemos es porque tal vez nos hemos instruido por medio de video de YouTube. Porque, bueno, hay que decirlo mecánico. No, no, pero es muy importante. Sí, porque, digamos, a veces llegan clientes que nos comentan que tienen una moto nueva, entonces, ¿qué aceite le pueden? Entonces, nosotros le decimos que busquen el manual de la motocicleta. Pero cuando una moto ya tiene mucho recorrido, ¿qué aceite podemos recomendar? Sí, para apoyarte un poco, Marta, para aclararte ideas, la línea mineral es la que siempre ha existido. El común denominador de todo fabricante, de lubricante, pues salieron con el 20W50. Inicialmente era de carros y fueron evolucionando y se incorporó la certificación Hustle. Entonces, cuando ya un producto lleva certificación Hustle, eso indica que ya te empieza a proteger el clutch, el embriague. En los motores de motos, pues, básicamente va todo incluido, el clutch y todo va junto. En los carros, no, va separado. Lleva diferentes aditamentos. Entonces, el motor de la moto, ya con la certificación Hustle, vinieron evolucionando los aceites. Luego se desarrollaron las líneas semisintéticas. Nosotros, inicialmente, era Mototown, cambió el nombre, se llama Rider Town. Hay un Rider Premium. Y hay diferentes viscosidades en la línea Rider. Que esa normalmente se recomienda a 1.300, 1.500 kilómetros. Comúnmente mineral. Pero ya que vemos a la línea Smart, el semisintético ya lo puede llegar a 2.000 kilómetros. Y el full sintético puede llegar a 4.000. Pero, ¿qué sucede? Nuestro combustible, en la refinería, vienen con muy sucio, un combustible muy sucio. Y eso afecta también al lubricante. Porque el lubricante tiene sus aditivos. Pero al tener una gasolina muy mala, entonces el aditivo del lubricante se deteriora rápido. Entonces, ahora la gasolinera. Ah, bueno, te vendo la regular y te vendo la super. Te dicen ellos. Ahí tienen ellos el negocio. Al final, los dos son contaminados. O sea, no tienen un nivel de eutanasia arriba del 95. Están por el 88, 90%. Y en otros países andan el 95, 97. Entonces, el aceite, pues, está en mejores condiciones. Trabaja mejor. Y por eso, pues, acá en Nicaragua nosotros sufrimos. Pues, peor el vehículo diésel. Porque ese viene más sucio. Pues, no viene con una buena refinación. Y, pues, eso es lo que nosotros consumimos. Pues, muy diferente a otros países. Y los motores se deterioran más rápido. Como no hablan. Ahora, hoy por hoy, en la línea sintética, pues, el aceite es muy bueno. Tiene excelentes aditivos y todo. Pero, ¿qué sucede? ¡Ala, me golpeé el bolsillo! Dicen nosotros, pues, los nicaragüenses. ¡Ala, ya dar 400, dar 500 por un litro! Y, ¡ala, mejor me quedo con el Rider Town! Pero hay que ser, hay que saberlos educar a los clientes. Mira, vas a invertir. Te va a proteger. Tenemos un nivel de contaminación alto en la combustión. Y este aceite, pues, te va a rendir un poco más el kilometraje. Y te vas a alargar los intervalos de cambio. Pero esa es una labor, pues, entre todos. Para eso estamos, para tratar de identificar al cliente que le gusta cuidar su moto. Porque hay otros que, por ejemplo, los caponeros, eso no los vas a hacer cambiar. Porque ellos son cadetes del vehículo. Pero en nuestro caso, pues, ya con gente que tiene una moto reciente, no le vas a echar un 20-50 porque los cilindros vienen tallados. Hay una compresión bastante buena. Al meterle 20-50 es como yo, pues, tengo grasa en la sangre. Y yo estoy en un carro nuevo y me vas a meter algo grasoso. Él te va a trabajar, pero vos aceleras la moto y la moto se duerme. ¡Uh! Como que no desarrolla, no quema, no combustiona bien. Entonces, por ese lado, pues, hay que buscarle un aceite ideal, que viene siendo un 10-30 o un 10-40, para que el motor se desahore y carbure bien. Pero mucho es con el sentido común de cuando yo a uno es un motorista viejo, uno siente y decir, no, algo pasa, este aceite no me trabaja bien, los cambios me entran duritos, no lubrica bien, el clutch se lo siento duro. Y como eso es todo, es un componente cerrado, por eso es la ayuda de un buen lubricante. Pero, sí, Norvito. Pero también hay un punto muy importante que lo manejamos aquí en Nicaragua, todo el mundo y todos ustedes lo saben. Pero a veces nos quedamos porque hay clientes que le venden a sus clientes que andan una moto y con perdón de la palabra le sacan el jugo hasta más no poder. Entonces, quieren agarrar también un aceite que le va a rendir bastante, pero se pasa. Si vuelves a decir, porque siempre te preguntan, 1500 kilómetros, pero hay clientes que tienen moto en excelentes condiciones, y no es para decir mentiras, pero el Rider Town hasta 2500 kilómetros le da y te trabaja bien la moto. Pero si vos agarras un rapidito, ya saben cuál es el rapidito, ¿verdad? Que anda la moto todo el día, toda la noche y andan entregando y todo. Quieren meterle un aceitito bueno a la moto, no le dan un mantenimiento para nada, ¿verdad? Y después dicen, ah, el aceite es malo. Y no toca, no le dan un mantenimiento a la moto. Entonces, depende de eso. Le van a meter un sintético a esa moto así, ¿qué va a pasar? Le van a ir un vasito, entonces ese aceite no sirve. Y tal vez el problema está en que no le brindan un mantenimiento a la moto.